Bueno, buenos días. En primer lugar, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Porque la primera vuelta a ti fue enormemente complicada, ¿no? Once veces fueron a la convocatoria por lesión. Pues mira, no sabía exactamente el número, pero sí. La verdad es que está siendo una temporada complicada para mí en ese sentido, porque nunca había tenido un año con tantas lesiones, lesiones musculares. Que menos me gustan. Pero bueno, al final, ahora mismo estoy bien, estoy en dinámica de grupo desde hace varios días y bueno, a ver si puedo tener esa pequeña continuidad y no volver a caer en lesiones, ojalá. Bueno, ¿cómo analizas la primera vuelta del equipo? Décimo con 28 puntos a 8 del descenso y también a tu juicio de cara a la segunda, ¿qué es lo que crees que tenéis que mejorar? Bueno, yo creo que la podemos calificar como buena. Estamos en una situación buena, zona noble de la tabla, escapando de la parte de abajo, que es lo que queremos. Y yo creo que esta primera parte de la temporada está siendo o ha sido bastante buena. Cosas a mejorar. Yo creo que, bueno, quizás el gol, ¿no? Es tratar de hacer más goles. Pero sinceramente no es algo que me preocupe en exceso. Me preocuparía más si el equipo encajara más, ¿no? Pero en ese sentido el equipo defensivamente está siendo sólido. Entonces, bueno, hay que trabajar para empezar a ver portería, ¿no? Para que al final eso son lo que te va a dar los puntos, ¿no? Los goles. Bueno, sí. Bueno, yo preguntarte por el Tenerife, ¿no? Que ha mejorado, ha dado un paso adelante con la llegada de Rami Solbanquillo. Tiene un Fran Sol ahora en el mismo momento. Están quizá en su mejor momento de la temporada. Sí, yo creo que sí. El inicio de ellos no fue nada bueno y, como tú dices, con el cambio de cuerpo técnico las cosas han cambiado en la isla y está una clara línea ascendente. Me recuerda un poco a lo que nos pasó a nosotros también, quizás. Nos vamos a encontrar un rival difícil, que no va a ser nada fácil jugar contra ellos, pero bueno, nosotros estamos en casa y vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos hacer las cosas bien. Bueno, se dice que con esto de que no haya público el factor cancha se nota un poco menos, pero vosotros con Nafti son siete partidos sin perder, solo un gol en contra, más fuertes en casa, casi imposible. Sí, yo, bueno, al final sí que puede ser obviamente un aliciente el tema del público, pero bueno, jugar en casa es jugar en casa. Está claro que es un pequeño plus. Y bueno, volvemos a lo que decía antes, al final el equipo está siendo sólido defensivamente, tantas jornadas con un solo gol en contra. Eso hace que si no puedes ganar, pues al final no pierdes y vas sumando. Bueno, pero sí que es cierto que nos vendría bien sumar de tres en tres, a ver si lo logramos. Decía ayer, buenas y primero, decía ayer Jorge de Cotar que los mejores fichajes del Lugo en la segunda vuelta ibais a ser los jugadores que os recuperáis. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? Que el equipo primero no se necesita reforzar y sobre todo que las lesiones se respeten para que el equipo pueda dar el rendimiento que dio cuando estabais todos juntos. Sí, un momento Pablo. Un momentito que no te estaba... A ver, se entrecortaba. Sí, ahora sí. Ahora, ahora. Sí, por favor, repite a comentar. Pues te comentaba que ayer Jorge de Cotar dijo que los mejores fichajes ibais a ser vosotros, los jugadores que os recuperáis de las lesiones. Primero, ¿crees que es así? Primero, que el equipo no se necesita reforzar y sobre todo, eso, que si os respetan las lesiones, sobre todo en la parte de arriba, ¿el equipo va a ofrecer el rendimiento que dio cuando estabais todos juntos? Sí, hombre, yo estoy de acuerdo con él. Eso por un lado. Y luego, para sacar el mayor rendimiento a la plantilla, el cuerpo técnico, al final tenemos que estar todos. Eso está claro. Recuperar a gente como el Puma, por ejemplo, que empezó muy, muy bien, dándole mucho al equipo y que al final, pues, por lesión ha tenido que salir. Yo creo que le va a venir bien al grupo, le va a venir bien a todos. Y al final, sobre todo, yo creo que lo importante es poder trabajar día tras día, todos juntos. Eso al final llega el fin de semana, el míster tiene donde decidir. Y sobre todo, pues, nosotros no bajar los brazos. Pues que cada uno se pelee de su puesto, eso va a hacer que haya competitividad. Y la competitividad va a acabar dando rendimiento al grupo, seguro. Pero todo además porque todos tenéis un nivel parecido, ¿no? Siempre se dice que los entrenadores tienen dos jugadores por puesto de un nivel muy similar. Yo creo que prácticamente el equipo es lo que tiene, ¿no? Esos 23, 24 jugadores, pero todos, que entre quien entre, ofrecen siempre el mismo rendimiento. Sí, al final, bueno, ya lo hemos visto. Ha habido lesiones, ha habido gente que ha entrado, el equipo ha seguido a un nivel que nos ha permitido estar alejados del puesto de descenso. Entonces, sí, en ese aspecto estamos tranquilos. Cualquiera puede hacer las cosas bien, cualquiera puede salir, puede entrar. Eso hace que no te relajes. Está bien saber que puedes tener recambios y que el equipo no note diferencia. Eso es importantísimo en esta categoría y yo creo que lo tenemos. Y a la última, por mi parte, hay que hablar igual del hombre del día en España, que es José Juan. Fue compañero tuyo. Tú lo sufriste, además, en tus carnes, partidos como el que hizo ayer con el Alcoyano contra el Real Madrid. Aquel partido con el milandés hacía algo para ti y luego lo disfrutaste como compañero porque de esos partidos supongo que le recordarás bastante, ¿no? Sí, al final, mira, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y José era un tío que, me imagino que seguirá siendo el mismo, pero entrenaba muy bien, era un tío que se cuidaba, era un currante y mira la edad que tiene y todavía está a un nivel muy bueno. Entonces, yo me alegro por él. Me alegro por el día de ayer, que le fue bastante bien, que se pudieron eliminar a todo un Real Madrid y a ver qué le toca ahora. ¿Qué tal, Lilión? Muy buenas. Hablabas antes de que era una temporada rara para ti por el tema de las lesiones, que nunca habías tenido una racha con tantos partidos perdidos por lesión. ¿Cómo la valoras hasta la fecha, tu temporada en general, más allá de ese aspecto? Es que no sé cómo valorarla, sinceramente. Mala, porque ha sido… desde el primer momento llegué en pretemporada y creo que las vacaciones que más me he cuidado y las vacaciones que más me he exigido a nivel físico fueron este verano. Y en pretemporada llegué muy a gusto conmigo mismo. Soy una persona que tiene que encontrarse bien físicamente para a partir de ahí crecer y ya te digo, en pretemporada tiene unas sensaciones muy buenas. Y claro, al final empiezas a competir y cuando van pasando los partidos te vas notando mejor, obviamente. Pero claro, una lesión te corta. Y en ese aspecto es frustrante la palabra. Yo creo que la podríamos catalogar como frustrante hasta ahora. A ver si este inicio de segunda vuelta podemos cambiar en ese sentido. Para terminar, por mi parte, también una pequeña valoración, si habéis hablado con él o si ya lo conocéis, del nuevo fichaje de Bacarín Viales y ya habéis podido tener alguna toma de contacto. Bueno, yo me presenté ayer, sí, ayer, y prácticamente nada, en francés, que eso es muy malo, pero muy poco. Pero bueno, así que le he preguntado a el ASEN y me ha hablado un poco con él. Bien, un chico, buen chico. Y nada, a ver si viene con ganas de sumar, que si viene con esa idea nos vendrá bien. Muy bien, pues si no tenemos ninguna pregunta más, damos por concluir a la comparecencia y emplazamos a la rueda de mañana. En principio a la luna de la tarde, ¿vale? Os confirmo, pero en principio a la luna de la tarde con la lista, ¿vale? Vale, gracias. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.